El Saberte Aquí Justo atrás del humo de mi hoguera Y antes que mi angustia Saber que estás al lado mío Me hace morder el sol sudar de tanto frío Saber que estás con solo estar Con una pizca de tu sal Me endulzas más Cuando a mi lado estás Me invade el buen humor Me da frío y calor Siento que el agua no me moja Cuando a mi lado estás Todo el planeta se hace corto En un rincón de mi sofá Puedo viajar Cuando a mi lado estás Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo El saber que estás le puede dar muchas cosquillas a mi panza El saber que aquí le da una cosa rara y fría a mi alma El saber que estás justo en el filo entre el amor y el odio amor No hay más que un hilo El saber que estás con solo esta y con una pizca de tu sal me endulzas más Cuando a mi lado estás me invade el buen humor Me da frío y calor siento que el agua no me toca Cuando a mi lado estás todo el planeta se hace corto Y en un rincón de mi sofá vuelvo a viajar Cuando a mi lado estás yo vuelvo Concella que me cuida y me despeina Caricia que me daña y que se adueña Oh, deriva en alta mar y en tierra firme Oh, veo hasta tu mirada para unirme Cuando a mi lado estás todo el planeta se hace corto Y en un rincón de mi sofá vuelvo a viajar Cuando a mi lado estás yo vuelvo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.